Bendiciones, el día de hoy yo quiero hablar rapidito de algo que vi en internet que me pareció la razón por la que la gente nos toma a nosotros como que somos personas que siempre estamos dañando los padres y siempre estamos haciendo las cosas mal, es porque es que las expresiones que nosotros hacemos de verdad que dejan mucho que desear. Estaba en esos mundos de Facebook y me encuentro con un post que dice, si alguien te dice que la vida es corta y hay que vivirla, dile que el infierno es eterno y hay que evitarlo. Si alguien te dice que la vida es corta y hay que gozarla, tú dile a él o a ella que el infierno es largo y hay que evitarlo. Pero venga, ¿cuál es la dicotomía que se creó? Una dicotomía falsa en el que disfrutar la vida y irse al infierno es lo mismo. ¿En qué cabeza cabe eso? O sea, ¿cuándo fue que eso se convirtió en la norma? ¿De qué Biblia sacaron eso? ¿Cuál es el verso que justifica una cosa como esa? O sea, que si tú disfrutas la vida te puedes ir al infierno. Explíquenme, por favor, que me quedé bruto. ¿Cómo es posible que una persona diga que porque están disfrutando la vida se van a ir al infierno? El problema con esto es que es un comentario que está fuera de contexto. Si disfrutar la vida, ¿qué significa para la persona? Porque obviamente disfrutar la vida para el que escribió este post es no sé qué será. Será renunciar a Cristo. Pero la pregunta es por qué hay que renunciar a Cristo para disfrutar la vida. Yo soy una persona que me gusta viajar. A mí me encanta viajar. Hace poco estuve en Utah en un viaje de 12 días manejando por medio o medio país. Y yo disfruté la vida. Disfruté estar con mi esposa en ese viaje. Disfruté ver las cosas que vi. Disfruté la comida. O sea, yo disfruté la vida. ¿Por qué me tengo que ir al infierno ahora? Explíquenme, por favor. Porque yo no me quiero ir para el infierno. Pero tampoco quiero vivir una vida en la que todo el tiempo estoy mirando para el lado que no vaya a hacer yo algo malo y me vaya al infierno. Por favor, mi gente, se los suplico. Si usted se llama cristiano, no dañe el mensaje del evangelio que no necesita este tipo de tonterías. El evangelio es gozo y paz en el espíritu. ¿Quién dice que disfrutar la vida es irse a pecar? ¿Por qué? O una de dos cosas. O la persona que está escribiendo esto definitivamente es un ignorante que no sabe exactamente lo que es vivir la vida cristiana y lo que lo que se requiere para ser salvo. O es un amargado. Es un amargado que cree que todo es pecado y que disfrutar no se puede disfrutar la vida porque si no, pues se pierde. Y estas son las cositas que cuando tú las analizas, tú tratas de hablar con alguien, una conversación seria, una conversación como Dios manda para tratar de convencer y persuadirlos, como dice la Biblia, que tratemos de persuadir a las personas que están equivocadas y me salen con una tontería como esta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo justifico yo una cosa como esa? ¿Cómo podemos justificar el hecho de que alguien diga que tenemos que ser unos amargados? No podemos disfrutar la vida porque si no, nos lleva el diablo. Por amor de Dios, es hora de crecer. Así que este es el video que te voy a traer en esta ocasión. Ahí te lo dejo para que lo piense.